Música vamos por el hermosa ver como te llamas Chata, muerita, te llamarás Isabel pero si no se te cuenta, muerita, te voy a hacer un papón que yo te daré por ellos, tu herida, la vida y el corazón de los chinos que te cuentan, muerita, te voy a hacer el cordón que yo te daré por ellos, tu herida, la vida y el corazón cuando te quiero te vas, cuando te amores con vienes dime por qué no te estás, donde las amores tienes te vas, te vas, te vas, te vas, te vas te voy, te voy, te voy, te voy vamos por el hermosa ver como te llamas Chata, muerita, te llamarás Isabel woo, woo, woo ¡Gracias! 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 México en la piel ¡Gracias!